¿Y qué valores crees tú que tiene el fútbol? Unido, trabajo en equipo. El valor de la amistad, de compartir. ¡Gol! Ese gol se lo dijo a la ciudad. Dediquémosle ese gol a la vida, hermano, que es lo que uno busca. ¡Eso! Para los colombianos. Fútbol es un juego, una pelea. Debe ser donde hay un ganador o un perdedor, pero el perdedor debe saber perder y el ganador debe saber ganar.